¡Gracias! 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 ¡Dios! 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 ¡ichtería! ¡Dios! ¡Ven! ¡Nos! ¡Ven! ¡Dios! ¡Ven! ¡Dios! ¡Ven! ¿¡Muchas? ¡Sausos, chicas! ¡Suspen, chicas de los chismos arriba! ¡Suspen! ¡Dos! ¡No se ven, piche, muertos! ¡Suspen de tu padre! ¡Suspen de tu madre! ¡Suspen de tu madre! ¡Aj! ¡Pero no, no! ¡Suspen de tu madre! ¡Aj! ¡No veo, piche, muerto! ¡Suspen de tu madre! ¡Suspen de tu madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Duro! ¡Duro! ¡Dementa tu vez! ¡Duro! ¡Dementa tu vez! ¡Duro! ¡Duro! ¡Dómas! ¡No! 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 ¡No, ya ví dolla! ¡Parame, cabrón! ¡Ja, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Derriba los gilandos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Gracias! Amén. ¡Volver! 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 ¡Porque te amo! ¡Porque te amo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Porque te amo! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos compañeros! ¡Vámonos compañeros! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Vámonos compañeros! ¡Tú pinche bellito! ¡Chupupo! 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 ¡No puedes soltar! ¡Mira güey! ¡Si quieres! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Mántico! ¡Si quieres! ¡Tú y yo! ¡Máscaras con tu caballera! ¡No! ¡Mira güey! ¡Mira güey! ¡Mira güey! ¡Mira güey! ¡Hace una cosa! ¡Para la otra! ¡No traigas a la puerta a pinche María! ¡Mira! ¡En la caballera te falta mucho morro! ¡Para que seas una caballera conmigo cabrón! Primero, papio.